Ya mismo vamos a hablar con un experto en estas cosas, en cuestiones impositivas, a quien tenemos en línea. Vamos a hablar de este tema, de la presión tributaria, de todo lo que hace a las piedras que tiene en el camino el sector privado en la Argentina. Estoy con César Litvin, un experto en cuestiones tributarias, y vamos a conversar ya mismo de todo esto. César, Hugo Grimaldi, muy buen día, ¿cómo te va? Buen día, Hugo, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, muy amable. Yo decía que no es necesaria una ley para mover las alícuotas del impuesto país, ¿no es cierto? No, en rigor de verdad, todo impuesto debe ser modificado, aumentado o disminuido por ley. Pero respecto del impuesto país, lo que hay que tener en cuenta es que el dólar tarjeta, el dólar solidario, tiene un componente impositivo que no es un impuesto definitivo, sino que es un pago a cuenta, que es la percepción de ganancias que en el caso del dólar solidario, ¿sí? Y que se equipara con el dólar tarjeta, lo que aumenta es el componente del pago a cuenta, de la percepción de ganancias, que aumenta a 10 puntos. Que antes era el 35%, ahora es el 45%. Entonces, de todas maneras, si bien el Poder Ejecutivo puede modificar el alcance de estas percepciones, ahí me generan dos comentarios. El primer comentario es que estas percepciones ya superan las alícuotas del propio impuesto. Entonces, yo creo que si bien el Poder Ejecutivo puede establecer percepciones que son pagos a cuenta, de ninguna manera estos pagos a cuenta deben exceder la obligación fiscal correspondiente. Entonces, ahí hay un primer límite que yo veo respecto de esta situación. Y el segundo tema, estamos hablando de pagos a cuenta que se van a usar o se van a devolver a principios del año que viene. Con lo cual, lo que pago hoy, al mismo valor que pago hoy, me lo van a devolver el año que viene. Entonces, esto es lo mismo que tener un helado en la mano con esta dinámica inflacionaria. Entonces, desde este punto de vista es donde estoy viendo que esto va a generar, obviamente, cuestionamiento respecto de estas nuevas medidas. Ahora, después está el impuesto país para bienes y el impuesto país para servicios. Así es. Entonces, yo entiendo que para tener validez constitucional tiene que pasar por el Congreso. Por más que el Poder Ejecutivo esté facultado para ir modificando las alícuotas del impuesto país, pero es de alguna manera una falsa de respeto al principio de legalidad que el Poder Ejecutivo modifique con un decreto las alícuotas para este impuesto, que es un impuesto del país que fue creado a fin de 2019 y bien asumió este gobierno, creando más cargas tributarias, por supuesto. César, entonces, ¿vos ves la probable judicialización de todo esto? Y yo creo que sí. Lo primero que veo es que esto va a trasladarse a precios y va a generar más inflación. Sí, sí, claro. Porque obviamente hay un traspaso de riqueza del sector privado al sector público a través de más percepciones o a través de una alícuota mayor de impuesto de bienes país. Entonces, me parece que es, primero, que son medidas columpurales, que a mí me parece que son más bien parches transitorios que no solucionan el problema de fondo. El problema de fondo es el déficit fiscal. Sí, sí, eso está claro, que es para pasar el momento, quizás para llegar a las PASO, o a fin de año veremos también el fondo, qué tiene que decir al respecto en relación a los desembolsos. Bueno, es todo un problema que ayer se trató de presentar como algo ya terminado y, sin embargo, me parece que todavía tiene varios pasos de por medio. ¿Hay algún cálculo que permita saber, suponiendo que todo esto no tenga ningún tipo de reparo judicial y que la cosa avance, ¿hay algún cálculo que permita saber cuánto podría recaudar extra el gobierno de aquí en más? ¿O si esto finalmente será mucho ruido y pocas nueces? Según información oficial, ellos, el gobierno prevé generar un 0,8% del PBI, casi un punto del PBI, con lo cual, de alguna manera, quieren llevar el déficit fiscal primario a 2% del PBI, porque se estaba disparando en las proyecciones a un 2,8%. Entonces, con esto quieren llegar a un déficit fiscal más controlado, ¿no? En la medida en que puedan recaudar todo lo que están suponiendo, proyectando. César, la semana pasada, el viernes, hubo un comunicado de la EA, la Asociación Empresaria Argentina, que se quejó del anticipo del impuesto a las ganancias a un conjunto de empresas porque es un cobro que se hace sobre ganancias todavía no realizadas, un tipo de ganancias en expectativa o algo por el estilo, y que ellos denuncian que les resta capital de trabajo. ¿Esto es así? Sí, sí, efectivamente es así. El día viernes nos encontramos con una resolución que determinaba que algunas empresas generaban un impuesto determinado en el año, y que no hayan pagado el impuesto por haber tenido quebrantos de ejercicios anteriores. Esto significa que cuando uno tiene un quebranto en un año, lo puede ir trasladando durante cinco años, porque los ciclos económicos son más extensos que un año fiscal. Con lo cual, los quebrantos tienen que ser siempre contemplados a lo largo del tiempo, porque puedo que un año gane, pero si el año anterior perdí, perdí mucho, tengo que compensarlo. Bueno, lo que dice esta resolución es que en estos casos hay que pagar un anticipo equivalente al 15% de la base imponible, o sea, un 43% de la alícuota del impuesto, o sea, es un anticipo muy importante, y ahí encuentro también dos limitaciones, ¿sí? Dos limitaciones. La primera es, este es un pago a cuenta, que es un anticipo, es un pago a cuenta en el punto anterior, lo que se establece como principio básico, que es la capacidad contributiva, la capacidad económica. Si una empresa ha tenido quebrantos, ese quebranto tiene todo el derecho de utilizarlo, y no se puede establecer un anticipo extraordinario sin considerar quebrantos. Un segundo comentario es que si la empresa tiene saldos a favor, estos saldos a favor no los puede usar para pagar el anticipo. O sea, es que el contribuyente que es acreedor del fisco, o dicho de otra manera, el fisco le debe al contribuyente, porque tiene saldo a favor el contribuyente, no le permiten, yo digo con una actitud perversa, no le permiten usar ese saldo a favor para pagar este anticipo. Con lo cual el saldo a favor se incrementa. Claro, claro, con lo cual es una vulneración de derechos importantes y que se agrava en un escenario de multienflación. Y después hay un tema que tiene que ver con lo que hablamos antes del límite de los anticipos de los pagos a cuenta, que no pueden superar el cálculo de la obligación fiscal. Y en ese punto yo creo que ahí sí las grandes empresas que se ven afectadas por esto van a intentar judicializarlo, porque es una vulneración de derechos y estamos hablando de un importe muy significativo, muy significativo de estos pagos a cuenta, de estos anticipos, que el gobierno, este gobierno en los últimos tiempos ha tratado de burlar la ley en lugar de pasar por el Congreso todas estas disposiciones impositivas que en definitiva es, como dije, un traspaso de riqueza del sector privado, productivo, del sector público, lo hacen a través de aumentos de pagos a cuentas, pagos a cuentas a través de percepciones o anticipos extraordinarios que le van a generar, sin dudas, más saldos a favor a los contribuyentes. Finalmente, uno sabe que todo esto se va a trasladar a precio, finalmente, ¿no? Sin ninguna duda. Esto no lo va a absorber la empresa, va a tratar de trasladarlo a precio. Con lo cual, la inflación, bueno. ¿Y qué pasa si bajáslas? Si das vuelta de campana la política de recaudación y decís, voy a bajar los impuestos para que los precios no sigan subiendo y la gente consuma más. ¿Alguna vez se pudo corroborar que eso se da así, como una reversión en el ciclo? La verdad que subir o bajar impuestos tiene que ver con un rompecabezas, ¿sí? Donde hay otras piezas también que ajustar para que el rompecabezas quede bien armado, ¿no? Claro, claro. El tema impositivo tiene mucho que ver con el gasto público, porque si el gasto público, como en los últimos 20 años, creció en un 80% del PBI, es muy difícil financiar tanto gasto público, que está totalmente desbordado, con un sistema tributario. No hay sistema tributario que pueda financiar tanto gasto público. Entonces, yo creo que si queremos bajar impuestos vamos a tener que, indudablemente, bajar el gasto público. Por eso digo que es una pieza muy importante. Y es un círculo vicioso donde más impuestos genera más aumento de precios, más recesión, más pobreza, más planes sociales, y se retroalimenta con más gasto público también. Entonces, yo digo que sí, hay que bajar impuestos, en un escenario de una política muy completa, que tienda a estabilizar la economía primero, a reducir la inflación, y en una segunda etapa, sin lugar a dudas, bajar los impuestos y dar estabilidad al sistema tributario. No sirve bajar los impuestos y al otro año volver a aumentarlo. No, claro. Es decir, también en cuestiones impositivas vos ves que es necesario ser gradualista, ¿no? En cuestiones impositivas más que gradualistas tener un plan económico completo, donde haya normas y reglas claras, pero básicamente la baja del impuesto va a depender de estabilizar la economía. Seguro. César, muchas gracias, bueno, primero por haber estado este rato con nosotros, y segundo por la claridad de tus explicaciones que seguramente los oyentes aprecian. Te mando un abrazo y hasta cualquier momento, ¿eh? Buena jornada de trabajo. Lo mismo. César Litvin, un hombre que de temas tributarios sabe cualquier cantidad, y como yo le dije recién, alguien que explica las cosas con muchísimo criterio y, bueno, para hacernos fácil la vida en un tema tan, pero tan complicado.